Hoy les vamos a hablar sobre qué es el chino mandarín, por qué se le llama mandarín y qué son los dialectos del idioma chino. El chino mandarín, también conocido como es el idioma oficial de China y uno de los idiomas más hablados de todo el mundo. Se estima que más de mil millones de personas hablan chino mandarín. Pero pregunta, ¿por qué se le llama mandarín? La respuesta está en la historia. Durante la antigua China había un grupo de funcionarios gubernamentales muy poderosos y respetados llamados mandarines. Estos mandarines eran los encargados de asesorar al emperador y de administrar todo el imperio. Debido a su influencia y prestigio, su forma de hablar se convirtió en el estándar y en el modelo a seguir para la comunicación en la corte imperial. Con el tiempo, este estilo de habla se adoptó como la forma oficial de comunicación en toda China y así nació el chino mandarín. Ahora, el chino es un idioma que tiene una gran diversidad de dialectos. Los dialectos son variantes regionales del idioma que presentan diferencias en pronunciación, vocabulario y hasta gramática. Algunos de los dialectos más conocidos son el cantonés, el wu, el min y el haka. Sin embargo, el chino mandarín es considerado el dialecto estándar y es el que se enseña en la mayoría de las escuelas y universidades de China. Esto se debe a que el mandarín se basa en el dialecto hablado en Beijing, que es la capital de China. Es el dialecto que se utiliza en los medios de comunicación, que utiliza el gobierno, que se utiliza en los negocios, entre otros. Esperamos que esta breve explicación del chino mandarín y sus dialectos te estimule a aprender más. Si estás interesado en aprender más sobre este fascinante idioma, no dudes en contactarnos. Nosotros podemos enseñarte. Nos vemos en la próxima lección. ¡Zaijian!